A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo en mis dolores, madrecita de mi vida. Consuelo en mis dolores, madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me digas tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si es tu bendición.